Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y es un freno, se relaja y vamos a continuar en lo que le dejamos el día de ayer Y bueno, vamos a hacer, todavía a continuar con estos repasos, vamos a intentar ahora si a subir a la siguiente corona de la unidad de básico 2 Ok, así que le damos directamente a empezar y vamos a ver que tal nos va, ok Beban chicas, ok, perfecto Sería Bebano Ragazzi Vale, perfecto Noi bebiamo acqua Ok Noi bebiamo acqua Muy bien, bastante fácil Ustedes son mujeres, ok Voy siete donne Muy bien, perfecto Gli uomini Los hombres, ok Perfectísimo Les ragazzi bebono l'acqua Les ragazzi bebono l'acqua Muy bien, bastante fácil también Voy siete donne Ok Ustedes son mujeres Perfectísimo Le donne Las mujeres Bastante fácil y bueno, vamos a continuar con la siguiente Ahí están los primeros diez puntos de experiencia y vamos a ir directamente a la lección ocho Es un libro 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 Lees Perfecto Yo leo Y bastante fácil la palabra La verdad Y bueno, vamos a continuar Y con la número nueve Ok, bastante fácil Tu lees Uy Lees el periódico Perfecto Nosotros Escribimos Un libro, perfectísimo Yo escribo un libro Yo escribo un libro Muy bien, perfecto Le escribe un libro Ella le Perdón, escribe No sé qué estoy pensando Escribe un libro Perfectísimo Tu escribe un libro Ok, tu escribes un libro Tu es Escribes un libro Muy bien Ellos, ok Loro Escribo, no Ok Y libro Perfecto Escribete Escriben, ok Escriben Básicamente Y bueno Vamos a continuar Ya con la Lección 10 Ok Nos hace falta 20 puntos de experiencia Para terminar la racha Y nos falta todavía Una lección Para subirlo Ya al nivel 3 Ok Vamos a darle Y vamos a ver Qué tal Ella come azúcar Ok Ok Le Mangia Azúcar Muy bien Perfecto Él tiene un libro Ok Lui Ha Un libro Muy bien Perfecto L'acqua Escribete Al ragazzo Escribete Al ragazzo Ok Escriben Al chico Muy bien Ella Es la Mujer En el libro Muy bien Tengo Tengo Un Periódico Perfecto I ragazzi Leggono Le ragazzo Escribono I ragazzi Leggono Le ragazzi Escribono Muy bien Bastante sencillo Ahora sí Completaremos Lo que vendrá Siendo Esta unidad A la Nivel 3 Perdón Ahí está Tres coronas Se vuelve en rojo No está nada mal Pero nos hace falta Solamente Una lección Para poderlo Completar Si se fijan Aquí ya son 15 Lo que nos pide Pero bueno No hay problema La verdad Ahorita vamos a continuar Con frases Y vamos directamente A la lección 1 Ya para terminar La racha del día de hoy La racha número Trescientos Treinta y seis Ok Vamos a ver No No ella Non Non ley No Más bien al revés No Non ley Cierto Chao Hola o adiós Básicamente era Ok Buongiorno 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 Muy bien Perfecto Buenasera Buenas noche Ok Buenas noches Como cuando vas así Llegando por así decirlo Si Si es ella Perfecto Adiós Que también puede ser Chao Ok No Non ley No 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 ella Ok Perfecto No 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 Non ley Ok Más o menos Ahí quedó Un poquito claro Y bueno Vamos a Pues ya terminar Prácticamente Porque ya no sería De repasar Ni de nada Porque ya Terminamos con la racha Del día de hoy Estas son bastante Bastante fáciles Y bueno Realmente espero Que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron Algunos Me gustaría Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y Sobre todo Me Y sobre todo Me dejaran en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sean Que no sé hablar Por Dios Y bueno Ahora si Eso sería todo mi parte Y nos vemos En la próxima lección Que la fuerza Sea con T Y no olviden Un idioma Nunca es suficiente Ay hasta que digo esa frase Adiós